El próximo 2 de septiembre se cumple un nuevo aniversario del accidente del Casa 212 en Juan Fernández. 21 personas perdieron la vida y hoy, 8 años después de esa tragedia, las familias están pidiendo un memorial para recordar a los fallecidos. Hace 8 años, la tragedia que ya todos conocemos se lutó al país. 21 fallecidos en uno de los accidentes más trágicos que recuerda Chile y aunque ha pasado el tiempo, sus familias dicen seguir esperando ser escuchados. Llevamos 8 años y lo único que queremos es ponerle un punto final a esto, porque ha sido 8 años difíciles. Se lo merecen, se merecen un reconocimiento. Judicialmente el proceso está detenido y aún no hay respuestas a las interrogantes que dejó la caída del Casa 212 en Juan Fernández, ese 2 de septiembre. Pero hoy día, cuando un nuevo aniversario del accidente se acerca, 8 años después, lo que pide las familias ya ni siquiera es justicia, sino memoria, un espacio para recordar. Tener un memorial, tener un lugar donde nosotros podamos ir a poner alguna flor, a recordarlo, queremos brindarle a ellos un homenaje. Han sido años de dolor, también de incertidumbre, y estas dos madres de la teniente Carolina Fernández y la periodista Silvia Slayer hablan en representación de familiares de las víctimas. Piden que se haga un memorial en honor a los 21, un lugar especial para conmemorar a quienes perdieron la vida. Es muy importante el memorial, porque no nos olvidemos que en esta tragedia fallecieron 21 personas, de las cuales 5 cuerpos no fueron encontrados. Entonces hay 5 familias que no tienen dónde ir a tener un minuto de paz. Aseguran que se han acercado a diversas autoridades durante todos estos años, pero que tras hacer varias peticiones por mail, nadie les ha respondido. Nunca tuvimos ninguna respuesta, ni siquiera acuso de recibo. Imagínate en pensar el día de mañana que le puede pasar algo a uno, que se muera sin tener idea en qué va a terminar esto. Ese 2 de septiembre no lo van a olvidar y saben que un memorial es solo un símbolo, pero para ellos es un pequeño reconocimiento que podría ayudarlos a poner punto final a la espera y al dolor. Una petición por la que han luchado todo este tiempo y que ahora desde el gobierno, aseguran, van a escuchar. Como Ministerio de Bienes Nacionales hemos acogido la solicitud que además se va a presentar prontamente de manera formal de las familias de los fallecidos en la tragedia que lutó a todo el país en septiembre del 2011. Y obviamente que nos parece necesario poder aceptar esa solicitud e instalar un memorial lo antes posible. Las familias piden que el memorial sea instalado en Juan Fernández, pero que también haya una réplica en Santiago. La próxima semana serán recibidos por el Ministerio de Bienes Nacionales, el primer acercamiento concreto para materializar un espacio que han esperado durante ocho años en memoria de quienes perdieron la vida ese día.